¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Gracias, gracias. Aquí nos traen material de la revista MT. Así es. ¿Es correcto? En lo que se está instalando aquí con nosotros. Cuéntanos, cuéntanos, Pedro, ¿de qué va el proyecto? Bueno, primero que todo les venimos a platicar un poco de lo que hacemos y nos gusta hacer a nosotros. Hicimos un cortometraje que participó en el More Cycle Film Festival de Nueva York, ahora el mes de septiembre. Fue el único filme escogido por la parte mexicana y fue un filme que... ¿Tú lo dirigiste? Así es, yo lo dirigí y yo lo hice junto con un amigo que se llama Salvador. Entre los dos lo hicimos, fue un viaje que hicimos hacia Jilitla. Esto lo hicimos un pequeño cortometraje de cuatro minutos. Lo metimos a un festival que hacen anualmente en la ciudad de Nueva York, que es muy famoso, que se llama el More Cycle Film Festival. Y resultó ser uno de los que escogieron. ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! Sí, salió increíble. Salió parte de lo que es la Sierra Huasteca. Yo ya lo vi, ya hace rato esta... Ariana me hizo el favor de mandarme el link y sí, es un buen documental. Bueno, es un buen corto. Es un cortometraje, sí. Es un buen corto. Sí, sí está... ¿Ya se puede ver? Ya, ya, ya lo puede ver. Ya se puede compartir y todo. Se puede compartir. Lo que lo compartamos en redes. Sí, sí, adelante, adelante. Nosotros encantados. Y ahorita vengo con Ariana, precisamente. Es una de las creadoras. Entre ella y yo hicimos la revista MT. Nosotros somos amantes del motociclismo. Y les traemos esta revista que es de distribución gratuita. Ahorita estamos con un tiraje de 3,000 piezas que se distribuye en diferentes lugares. Y habla... Pues la finalidad es... Es una revista hecha por y para riders, nosotros le decimos. También con la finalidad de promover los lugares tan padres que tiene México para poder rodar, ¿no? Una revista de turismo y motociclismo. Así es. Así es, ¿verdad? Así es, así es. Es correcto. Es correcto, es correcto. Y nos traen aquí la edición 1, la primera revista. Así es, saliendito. ¿Cómo se siente? Saliendito del horno se las traemos. Nos sentimos muy bien. Este es el primer número. Ya se nos acabó, gracias a Dios. Ha tenido mucho éxito. Y una... Dado que es de distribución gratuita y el formato es completamente diferente a los nuevos formatos que existen en las revistas de motociclismo. Ha tenido gran aceptación. Y pues se las traemos a presentar y a que la conozcan. Y pues esperamos que les guste mucho. Ok, ¿dónde podemos encontrarla? Ahorita la pueden encontrar en Custom Rock, que es una tienda muy famosa de accesorios, exactamente, ahí en la Roma. En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, exactamente, casi llegando con Coctemoc. También la pueden encontrar en otra tienda que se llama Concept Racer, que queda también ahí en la Roma, pero en la zona de Colima, más pegado hacia Insurgentes. También la pueden encontrar en Kawasaki, ¿qué es? En Kawasaki de Miramontes. Ajá, en la Kawasaki de Miramontes. Y, ¿qué otros lados? En algunas plazas comerciales, también en los aparcaderos de las motocicletas, se está repartiendo ahí. En Impulsora de Motociclismo, que está en Miguel Ángel de Quevedo, en Vivo Café, que está en La Condesa, en Veracruz 107. Ah, perfecto. Oigan, y con esta revista, digamos, la tenemos aquí en físico, redes sociales, donde podemos ver también el corto de forma virtual por internet. El corto ahorita directamente lo pueden ver en mi página de YouTube, que está tal cual como Pedro Asturiano. La página de la revista en Facebook está como Revista Mototurismo. Ahí pueden ver todo lo relacionado con lo que sale en la revista. y, inclusive, en este primer número traemos una nota muy interesante que hizo Ariana referente a todo lo que es el seguro y todo este tema que tiene que ver con las motocicletas.